Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación PalArc, y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra web fundacionpalarc.com. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. La revolución de la aguja. ¿Cómo cambió la prehistoria? Vamos a descubrir una innovación que cambió la vida de nuestros ancestros, la aguja de coser. Imaginaos por un momento en la génida Siberia hace unos 40.000 años, donde el clima es inhóspito y los desafíos para la supervivencia son enormes. Aquí, en este escenario tan extremo, nuestros antepasados sapiens junto a neandertales y denisovanos dieron un salto evolutivo impresionante. La creación de la aguja de coser. Un simple agujero en un punzón de hueso se convirtió en una revolución tecnológica. Con ello, ya podías fabricar ropa más ajustada y efectiva para protegerse del frío. Una herramienta que fue clave para la expansión humana en climas fríos, permitiendo a nuestros ancestros aventurarse más allá de África y adaptarse a nuevos y desafiantes entornos. Además, las agujas influyeron en la confección de la ropa interior. Un aspecto poco conocido pero crucial para el confort y la supervivencia. ¿Mola, eh? Arte paleolítico de 14.500 años descubierto en Barcelona. Las paredes de esta cueva esconden secretos de hace más de 14.000 años. Estamos en el corazón de Cataluña para desvelar los misterios del arte rupestre que conecta el presente con el paleolítico. En el Parque Natural de Sant Llorens del Mún y Lovac, en Barcelona, el yacimiento de Simaña Gran ha desvelado sorprendentes evidencias de arte rupestre del magdaleniano final. Un arte datado entre los 14.500 y 12.000 años antes del presente. Este descubrimiento, liderado por Miriam Salas Altés del IFE cerca y la Universitat Rubira y Brigilli, comenzó con la observación de grabados y restos de pigmento durante una campaña de excavación en 2020. Pues bien, las investigaciones detalladas revelaron tres representaciones artísticas principales. Puntos en rojo dispuestos en líneas paralelas, trazos discontinuos que se cruzan y líneas paralelas con un semicírculo, típicos del arte paleolítico europeo. Este conjunto, aunque reducido, es significativo, demostrando las capacidades simbólicas y artísticas de las comunidades paleolíticas y su conexión con otras regiones europeas. Espectacular. Descifrado el mecanismo de Antifitera, el antiguo secreto griego al descubierto. ¿Cómo lograron los antiguos griegos rastrear el cosmos con una precisión que desafía el tiempo? Descubre el misterio del mecanismo de Antifitera. Y es que resulta que un equipo de la Universidad de Glasgow ha resuelto el gran misterio de este mecanismo, confirmando que seguía el calendario lunar griego en lugar del solar egipcio. Este dispositivo, hallado en el fondo marino cerca de la isla griega de Antifitera en 1901 y datado en el siglo II a.C., se considera la computadora mecánica más antigua conocida. Y aunque se encontró fragmentado y con sus engranajes corroídos, ha mantenido información grabada en griego antiguo. Y la última investigación, utilizando análisis vallesianos y técnicas estadísticas avanzadas, como el muestreo de Monte Carlo, han revelado que el anillo del calendario del mecanismo probablemente contenía entre 354 y 355 agujeros correspondientes al calendario lunar griego. Estas técnicas, que también se aplican en el estudio de ondas gravitacionales, han permitido una aproximación más precisa al diseño y función original del mecanismo. Brutal. Descubrimientos increíbles en los Pirineos catalanes. ¿Qué secretos guardan las profundidades de los Pirineos catalanes? Pues sumégete con nosotros en la Coba del Homo Morte, donde el pasado se revela entre sepulcros y reliquias de imperios caídos. Y es que aquí, un equipo de arqueólogos ha descubierto restos humanos y objetos que datan de la del bronce, aproximadamente hace 3500 a 3600 años, así también como cerámica de época romana del siglo V d.C. Este equipo, perteneciente al Grupo de Arqueología de Alta Montaña y vinculado a la Universidad Autónoma de Barcelona y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han encontrado en la cueva piezas como una punta de flecha de bronce y fragmentos de copas de cristal, considerados lujosos en su tiempo. Los hallazgos sugieren que la cueva fue utilizada como sepulcro y refugio durante los turbulentos tiempos del final del Imperio Romano de Occidente, y aportan evidencia de que los valles del Pallar Subirá estuvieron involucrados en las dinámicas históricas de la época romana. Descubriendo el ritual más antiguo del mundo, 12.000 años de historia aborigen. ¿Sabías que un ritual de curación de 12.000 años de antigüedad sigue vivo en las tradiciones de los pueblos indígenas de Australia? Sí, sí, se trata del ritual más antiguo del mundo, transmitido a través de 500 generaciones. Este hallazgo reveló artefactos de madera en una cueva que datan de entre 11.000 y 12.000 años atrás, al final de la última edad del hielo. Los detalles de este antiguo ritual fueron inicialmente documentados en el siglo XIX, mostrando cómo se clavaba en el suelo un palo untado con grasa humana o de canguro, seguido de un fuego encendido debajo mientras invocaba el nombre del enfermo. Y la caída del palo marcaba la culminación del hechizo. Estos descubrimientos no solo confirman la antigüedad y continuidad de las prácticas culturales de los Gunai Kurnai, una de las culturas vivas más antiguas del mundo, sino que también destacan la rica herencia y la transferencia de conocimientos a lo largo de milenios a pesar de la interrupción de estas tradiciones durante la colonización europea en el siglo XIX. 1600 años bajo el hielo, cómo los denisovanos dominaron el Altai, cómo sobrevivieron los denisovanos esos enigmáticos parientes antiguos en el hostil antiplano tibetano durante más de 100.000 años. Y es que un nuevo estudio ha revelado que los denisovanos, una especie humana antigua, habitaron un asentamiento en el Tíbet durante aproximadamente 160.000 años antes de extinguirse. A través del análisis de 2.500 huesos encontrados en la cueva de Kashbaishiya, investigadores de varias instituciones han profundizado en el conocimiento sobre esta misteriosa especie que convivió y se mezcló genéticamente con los humanos modernos. Aunque la mayoría de los huesos no pertenecían a denisovanos, su estudio ha ofrecido una valiosa perspectiva sobre el ecosistema y la biodiversidad de la época, incluyendo datos sobre las especies animales que los rodeaban, como las ovejas azules y los yaks salvajes. Pero un hallazgo particularmente significativo fue un hueso de costilla denisovano, datado entre los 48.000 y 32.000 años de antigüedad, que sugiere que los denisovanos aprovecharon eficientemente los recursos del área durante los períodos glaciales y el interglaciar que vivieron. Espectacular. 51.200 años de historia capturados en una cueva, el arte figurativo más antiguo del mundo. ¿Imagina descubrir una obra de arte que reescribe la historia de la civilización humana? Pues entra conmigo en la cueva de Sulawesi, donde un jabalí de 51.200 años de antigüedad está cambiando todo lo que sabíamos sobre el arte antiguo. Y es que un reciente descubrimiento en Indonesia ha sacudido los cimientos de la historia del arte figurativo, el dibujo de un jabalí berrugoso rodeado por figuras humanas. Este hallazgo, realizado por arqueólogos de la Universidad de Griffith, ha sido posible gracias a una innovadora técnica de datación que se hace por series de uranio usando láser que permite mediciones más precisas sin dañar las muestras. Pues bien, este método reveló que las pinturas de la cueva Leancarampuan son las obras de arte narrativo más antiguas conocidas, y reafirma a Sulawesi como un importante centro de arte prehistórico, además de plantear preguntas sobre el origen y la evolución de las expresiones artísticas figurativas en humanos, sugiriendo una posible raíz en África mucho antes de la dispersión del Homo sapiens por el mundo. Alucina, ¿eh? Descubrimiento en Gran Canaria, 1.400 años cultivando la misma cebada. ¿Sabías que en Gran Canaria se ha cultivado la misma variedad de cebada durante más de mil años? Pues sí, un estudio reciente ha revelado que en la isla se ha estado cultivando la misma variedad de cebada durante 1.400 años. Casi nada, ¿eh? Este análisis, llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Estocolmo y Linkoping, examinó el ADN de semillas de cebada encontradas en antiguos graneros prehispánicos en los yacimientos de Cruz de la Esquina y la Fortaleza. El estudio destaca que, a pesar de los cambios en la agricultura tras la conquista y el enfoque en cultivos más rentables como la caña de azúcar, la cebada indígena continuó cultivándose las zonas montañosas de la isla. Un cultivo que ha mantenido su linaje genético, adaptándose a las condiciones locales sin cruzarse significativamente con variedades introducidas por los europeos. Un legado genético que se remonta a al menos 1.700 años, destacando su importancia no solo agrícola, sino también cultural para la isla. La cervecería de 1.600 años en Italia que desafía el tiempo. ¿Te imaginas beber una cerveza como lo hacían los antiguos romanos? Pues resulta que en la región de Maserata, en Italia, arqueólogos han hecho un descubrimiento histórico en el Parque Arqueológico de Urbsalvia, la única cervecería de época romana identificada hasta ahora en la península itálica. Urbsalvia, fundada en el siglo II a.C. y ubicada estratégicamente a lo largo de la vía Salaria Gálica, floreció como un centro político, comercial y religioso. La vía romana donde se encontró la cervecería tiene 1.600 años de antigüedad y forma parte de este complejo arqueológico. El estudio nos muestra cómo los romanos pudieron haber continuado una tradición cervecera introducida por los galos. Este descubrimiento arroja luz sobre la romanización de Piseno, evidenciada también por los hornos cerámicos y forjas metálicas encontradas en la zona. Un área que ya incluye monumentos como un anfiteatro, un teatro y un criptopórtico templo y, ahora claro, esta cervecería, ofreciendo a los visitantes una visión más completa de la vida cotidiana en la Antigua Roma. Revelación científica, los neandertales no desaparecieron, se fusionaron con nosotros. ¿Y si te dijera que los neandertales nunca se extinguieron, sino que se convirtieron en parte de nosotros? Y es que un nuevo estudio publicado en Science, liderado por Lee Ming Lee de la Universidad de Princeton, ha redefinido nuestra comprensión sobre los neandertales. Así, analizando tres genomas neandertales y comparándolos con 2.000 humanos modernos, se descubrió que el primer y más significativo intercambio genético entre las dos especies ocurrió hace unos 200.000 años. Este evento llevó a que los neandertales incorporaran hasta un 10% de ADN sapiens mucho antes de lo previamente estimado, mientras que los sapiens no africanos actuales conservan aproximadamente un 2% de ADN neandertal. Los neandertales, consistiendo en menos de 2.500 individuos en pequeñas tribus, enfrentaron desafíos como la endogamia y la competencia con clanes sapiens más grandes y mejor equipados. Y con el tiempo, las oleadas de sapiens desde África superaron a los neandertales, quienes fueron completamente absorbidos, desapareciendo como una especie distinta hace unos 40.000 años, pero dejando su legado genético en nosotros, influyendo en funciones fisiológicas desde la coagulación de la sangre hasta la predisposición a enfermedades mentales. ¡Interesantísimo! Y bueno, pues eso es todo por hoy, en las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, echa un vistazo a nuestra web fundacionpalar.com porque allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.